Hija, ¿te gusta Paolo? ¿Me lo dices porque me moría por él cuando era chiquita? No, te pregunto porque quiero saber si te sigue gustando él. ¿Qué pregunta es esa, mamá? Además, te recuerdo que yo estoy con Vitucho. Por lo visto no me quieres responder. He visto cómo lo miras, hija. ¿Tanto se nota? Bueno, yo porque te conozco, soy tu madre. Ya, a ver, para que no me malentiendas. ¿Sí? Sí, siempre me ha gustado Paolo, sí. Pero es más como un amor platónico, nada más. ¿Estás segura? Digo, ¿por qué estás con Vitucho, hija? ¿Estás con él por pena, por no lacimarlo? Mamá, no me hagas preguntas difíciles ahora, por favor. No, hija, en verdad, dime, porque en realidad nadie debería estar con otra persona por pena solamente o por miedo. Mamá, pero ¿de qué estamos hablando? Paolo solo tenía ojos para Inés y nunca se ha fijado ni se fijara en mí tampoco. Sí, pero Inés ya es parte de su pasado. Y además, tú sabes, nada es imposible en esta vida. ¿Qué quieres, mamá? ¿Quieres que termine con Vitucho? ¿No te caiga bien, acaso? No entiendo. No, 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 hija, por favor, ¿cómo crees? No es eso, sino que... Sino que quiero que seas feliz, hija. Bueno, me he dado hambre. ¿Vamos a comer algo? Bueno.